¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy me encuentro con Ryan. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer un reto que consta en hacer alguna fe. Vamos a mojar nuestros cuerpos. ¡No! ¡No! O sea, contarnos cosas y ver si es verdad o mentira. Exacto. Cada vez que alguien se equivoque, que nos adivine algo, vamos a coger este vasito, o en verdad lo que quieran, y nos vamos a mojar poquito a poquito porque estamos sequísimos. Cabe decir que la verdad el agua está muy fría, y ahorita son las 6 de la mañana, pero hace mucho frío y la verdad... Hay viento, eso es lo peor, porque a lo mejor el agua no está así congelada, pero el viento va a hacer que nos juguemos frío. ¡Camisetas mojadas! Que comiencen los invitados. A ver, yo empiezo. Soy una persona que le gustan las caricaturas japonesas. O sea, no, sí sé que es anime, pero no te imagino... ¿Tú crees que es verdad o es falso? Es... es falso. ¿Es falso? Sí. Es un buen grito, es un buen grito, es verdadero. Me odio. Soy super otaku, es verdadero. Amo el anime. Me encantan las agujas. Ah, es falso, es falso, es super falso. Estoy seguro. ¡No! ¡Ay, wey! ¿Te gustan las agujas? Me encanta que me saquen sangre, es como lo mejor que existe. Sí. ¿En serio? Sí. Pero a ver, o sea, ¿cómo? ¿Te gusta que te... Sí, me encanta ganar sangre. Ay, cabrón, está muy raro eso. Sí. Soy un excelente nadador. Sí. Sí, es verdad. Sí. Pero sí, es verdad. No sé nadar ni siquiera. ¿En serio? No, no sé nadar. Estoy casi en una piscina. ¡Pues estás grabando contigo! Soy semi profesional bailando salsa. A ver, yo creo que es falso. ¿Segurísimo? Sí, es falso. Bueno, me toca. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Sabes bailar salsa profesionalmente? Sí, soy muy buena. A ver, dame unos pasos. Me di una gran pinta de salsa. Se hace bailando bien. ¡Wow! No conocemos nada. ¿Soy alérgico a los camarones? No. ¿Sí eres alérgico a los mariscos? ¡Eres demasiado mala! Fui a una escuela china. Yo creo que sí. ¿Es verdad? ¡Uy, lo doble! ¡No! 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 Como grita. ¿Qué le pasó? Cuando era pequeña fui por muchos años capitana de mi equipo de básquet. ¡No! Esto es bien chaparra. ¿No? ¿Cuánto mide? ¿Qué? ¿Qué? O sea, es verdad. ¿Eres capitana? Fui capitana muchos años. ¡Es verdad! ¡No será más! ¡No será más! ¡Ay, ya! ¡Ya me mojé! 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 ¡Uff! Y ahora sí estamos pares. ¡Ah, sí! ¡Claro! Sobretodo porque parece que yo tengo mayones. Me voy a morir si no me la quito. Ahora estamos pares. Bueno, chicos. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de compartirlo y de regalarme un like para hacernos muy, pero muy felices. Si no están suscritos al canal de Ryan, ya saben que pueden hacerlo dando click a un botoncito que va a aparecer por aquí. Y si no aparece, ya saben que lo pueden encontrar en la descripción del video con unos datos curiosos. Porque grabamos un video para mi canal que nos descubrimos un poco. con nuestros cuerpos, nos tocamos y nos conocimos mejor, ¿verdad? O sea, en resumidas cuentas, me humilló en su canal también. No, 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 no. Porque me jugó sucio. No, yo no jugué sucio. Yo nada más le agarré el dedo y se lo ponía en alguna parte del cuerpo. Ya van a ver. Así que no pueden perderse ese video porque está demasiado chistoso. Así que si me quieren ver sufrir, pues ahí está el link para que puedan ir a verlo. Los quiero muchísimo chicos y ya nos vemos en el próximo video. Mua. Bye. Bye. Bye.